y les cobran 10 mil de multa pues no que ya cambió el gobierno o sea, ¿quién de ustedes va a pagar 40 mil pesos porque una grúa arrastre a un corralón y tenga unos días ahí su coche? nosotros estamos para defender ciudadanos y aquí nos la pasamos elucubrando que si las los homosexuales etcétera, tienen derecho a irse a los baños o no ni que la ley Agnes y que el rollo pero lo que le pasa a los ciudadanos de carne y hueso no a unos cuantos de un grupo minoritario lo que le pasa a todos a nadie le importa si les roban